¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre la última hora de Los Ángeles Clippers, ya que tanto Adrian Gugnarowski como Sam Sarainia han coincidido en que Boogie de Marcus Cousins estaría a puntito de firmar por el conjunto californiano. Antes de todo, quiero que penséis y que reflexionéis sobre qué equipo ahora mismo sería el gran perjudicado si de Marcus Cousins termina firmando por Los Ángeles Clippers, que de momento no es oficial, pero bueno, ya veremos lo que ha dicho tanto Gugnarowski como Sam Sarainia. Pero como digo, ¿quién creéis que es el equipo más perjudicado? Sin lugar a dudas, Boston Celtics. De hecho, hace dos vídeos o tres hablábamos de esa posibilidad de que Boogie se uniera a las filas de los verdes, de los de Massachusetts, junto con Tristan Thompson, Walker, Jason Tatum, Jalen Brown, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, Boston Celtics sí se ha reforzado con Evan Fournier, pero claro, han perdido a Daniel Teis, están buscando a un jugador interior y ese es ahora mismo de Marcus Cousins. Repito, si de Marcus Cousins termina firmando por Los Ángeles Clippers para jugar junto con Kawhi Leonard y Paul George, el equipo más perjudicado de toda la NBA sería Boston Celtics. Así que desde aquí os digo que si queréis que haga un vídeo analizando el camino por donde van los Celtics, a dónde podrían ir, en qué punto se encuentran, etcétera, etcétera, de dónde vienen con respecto al mercado, fichajes, lo que ha cambiado, porque muchos de vosotros decís que las estrellas ya no quieren ir al proyecto de Danny Ainge. Si queréis que haga un vídeo puramente dedicado a Boston Celtics, os pediría que este vídeo llegáramos pues a unos 300, 350 likes. Vamos a dejarlo en 300. Y ahora sí nos vamos con la noticia de la tarde y es que según varios informes, el center veterano de Marcus Cousins está trabajando para llegar a un acuerdo contractual con Los Ángeles Clippers después de separarse previamente de los Houston Rockets. Ya sabéis que la franquicia tejana decidió cortarle. Sam Sarenia de The Athletic además informó que la firma está a la espera de la aprobación de los protocolos de salud y seguridad de COVID-19. Además, Adrián Wunarowski señaló que las partes están discutiendo un contrato de 10 días, pero no se espera una decisión final hasta la próxima semana. Los Ángeles Clippers ya sabéis que es uno de los equipos contender al anillo, es uno de los grandes favoritos. Es cierto que no se habla tanto de ellos como, por ejemplo, en la pasada temporada donde eran el tema del día junto con Los Ángeles Lakers y esa rivalidad en la ciudad californiana. Kawhi, LeBron, Paul George, Anthony Davis, quién tenía la mejor pareja, quién tenía el mejor equipo, el mejor juego interior, mejor juego exterior, etcétera, etcétera. Era un constante debate, más o menos algo parecido con lo que hay ahora entre Lakers y Nets. Pero de un año a otro, sí que es verdad que yo he defendido que los Clippers han empeorado y sobre todo en el juego interior al perder, por ejemplo, a Montreux Harrell y a Michael Green. Y es cierto también que, bueno, pues yo he visto a los Clippers y he defendido también la idea de que es un conjunto que el año pasado sufría, sufría contra conjuntos con buenos pivots como Denver Nuggets en playoffs. Lo vimos, Montreux Harrell e Ibiza Zubac no podían parar en ningún momento a Nikola Jokic. Además, Montreux Harrell a la pivot le considero más un 4 que un 5 que te puede atacar. Es muy bueno ofensivamente hablando, pero claro, en defensa coge a bastante. Es algo parecido a Patrick Beverley, pero al revés. Beverley es un base que te va muy bien en defensa, te mete mucha intensidad, mucha presión, pero ahora no le pidas que te anote 20 puntos porque no lo va a hacer. A lo mejor en la noche de su vida, pero poco más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se han reforzado, trajeron a Serci Vaca y si miramos el roster de los Clippers, tienen a Ibica Zubac, a Serci Vaca, a Daniel Oturu y luego, por ejemplo, tienen a la pivots tipo Marcus Morris, Patrick Patterson, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a analizar uno por uno, Ibica Zubac, por ejemplo, yo le sigo sin ver como un jugador capaz de defender o frenar a Nikola Jokic. A un Nikola Jokic o, por ejemplo, a un André Dramon o a un Joel Embiid. No le veo, sinceramente. Serci Vaca tampoco. De hecho, Serci Vaca es un jugador que físicamente le veo inferior en cuanto a corpulencia si lo comparamos con Embiid o Jokic o Dramon, que es que para mí son los tres centers de referencia, son los mejores tres pivots que hay ahora mismo en la liga. Para mí, ¿eh? Esto es opinión personal. Los Ángeles Clippers, aparte de reforzar su juego interior, también tenían que reforzar su juego exterior. Ya sabéis que los Clippers era un equipo que estaba constantemente detrás de un playmaker. Se habló de Lonzo Ball, se habló muchísimo tiempo de Derrick Rose, también, por ejemplo, de Kyle Lowry. Y, finalmente, esa figura la han encontrado en Royal Rondo, jugador que, bueno, pues esta temporada ha pasado parte de la campaña en Atlanta Hawks. Un gran refuerzo, de verdad lo considero como un gran refuerzo, pero siempre tenía la espinita con los Clippers de, sí, han reforzado el juego exterior, pero el juego interior todavía me sigue cojeando. Pues bien, con Demarcus Cousins, que encima, si todo va bien y si cuadra con la información que nos han dicho, tanto Sams como Wojnarowski, va a ser un contrato de 10 días, es decir, para aprobarle. Si le prueban y va bien, sería un refuerzo de tremendas garantías para los Clippers. Simplemente porque este año Demarcus Cousins, lo he dicho hasta la saciedad, no lo estaba haciendo para nada mal. No son los números del Cousins de Sacramento Kings ni de New Orleans Pelicans antes de lesionarse, obviamente. Pero es lo que dijimos, por ejemplo, hace un vídeo de Blake Griffin y de Demarcus Aldrich. Ese nivel ya no lo va a volver a tener. O sea, olvidémonos de esa versión de Demarcus Cousins porque no la vamos a volver a ver nunca más de manera regular. A lo mejor en un partido porque tienes la noche o la tarde, vale, puede ser, pero de manera regular es muy, muy complicado, extremadamente difícil. Teniendo en cuenta los números y pensando en que Demarcus Cousins puede mantener los números de Houston Rockets con los Ángeles Clippers, nos encontraremos unos promedios de 9,6 puntos por partido, 7,6 rebotes en total, 2,4 asistencias, 37,6% en tiros de campo, 33,6 en triples, 74,6 en tiros libres y luego, por ejemplo, un Per de 15,1 y un Winsert de 0,8. Esto en 25 partidos. Repito y recalco, no va a volver a ser ese Demarcus Cousins que en sus 7 temporadas con Sacramento terminó con 21,1 puntos por el partido o ese Demarcus Cousins de Pelicans que en 2 temporadas promedió 25 puntos. No va a volver a ser esa versión. Pero claro, si miramos un poquito más allá, es que Demarcus Cousins te da físico. Te da mucho más físico del que te puede dar Ibika Zubak o Serge Ibaka o, por ejemplo, Daniel Oturu. Tiene más anchura, tiene más masa muscular y, de verdad, lo pienso, en un hipotético emparejamiento con André Dramon o, por ejemplo, con Joel Embiid o Nikola Jokic, simplemente por cuerpo, veo más equilibrado un duelo de Demarcus Cousins con estos tres que, por ejemplo, un Zubak, un Ibaka o un Oturu. Es verdad que en torno al jugador siempre va a estar ya la sombra, la eterna duda, la gran incógnita de si se volverá a lesionar de su estado físico porque se lesionó con Lakers, con los que no pudo debutar. Creo que también se lesionó con Golden State Warriors, se lesionó con New Orleans Pelicans. Ha tenido mucha mala suerte, muchísima. Entonces, la duda, como digo, está ahí. Pero claro, es que Demarcus Cousins te da encima profundidad. Podrías jugar con cuatro centers. Zubak, Cousins, también tendrías ahí a Ibaka y a Daniel Oturu. Y por otra parte, me parecería un mayor refuerzo aún pensando en playoffs. Porque, de verdad, creo que estos playoffs van a ser parecidos al año pasado en cuanto a relevancia de juego interior. El año pasado lo vimos. Miami, juego interior con, por ejemplo, Bama de Bayo. Los Lakers campeones con el juego interior teniendo una gran relevancia. Dwight Howard en ciertos momentos de X-series contra Portland. También, por ejemplo, contra Denver Nuggets en ese primer partido que intentó sacar mentalmente a Nikola Jokic. También, por ejemplo, tenemos que hablar de los Denver Nuggets que llegan a unas finales de conferencia gracias al juego interior. Son un equipo completo, pero llegaron en parte por ese juego interior. Algo que Clippers no tenía en su momento. Boston se vio muy lastrado por no tener juego interior. De hecho, en la temporada siguiente, que es la que estamos ahora mismo, se traen a Tristan Thompson, procedente de Cleveland Cavaliers. Entonces, como digo, creo que va a tener una especial relevancia el juego en zona. Y lo estáis viendo. Brooklyn Nets se ha reforzado con Aldridge. Y también con Blake Griffin. Luego los Lakers se han reforzado aún más con André Dramon. Los Clippers lo están buscando con TheMarcus Cousins. Es que, claro, la clave para mí va a ser esa. Aparte de no quién para quién, sino quién puede frenar más al otro. Esto va a ser una carrera de fondo, de mucho fondo, donde ganará y será el mejor quien pueda frenar más a su rival. No pararle. Lo dije y lo vuelvo a destacar. Y lo más importante, pensando en lo que puede ofrecer TheMarcus en los Clippers. Es un pivot que te puede jugar dentro y fuera. No tiene mala muñeca, aunque los números, repito, no van a volver a ser los mismos que eran antaño. Pero no tiene mala muñeca. Es un jugador inteligente, de mecha corta, se calienta muy fácil. Mentalmente no es muy estable, que digamos. Ya sabéis a lo que me refiero. Pero es un jugador que te puede aportar muchas cosas. Te puede aportar profundidad, físico, corpulencia. Y al fin y al cabo, juego exterior, juego interior. Y también te puede repartir. Porque creo que es un jugador, no es el típico, yo qué sé, el típico center que se pone en la zona. Y simplemente le tienes que alimentar y él no te puede mover la bola. No, es que incluso te podría ejercer la función TheMarcus muchas veces que tiene en Lakers. Que es directamente, me pongo en zona y empiezo a repartir juego a los jugadores que están en la línea de los triples. Pues más o menos yo creo que TheMarcus Cousins incluso también podría ofrecer eso. Y no vería mal una tripleta con Paul George y con Kawhi Leonard. En cuanto a entendimiento y además, ojito, además tienes a Rondo en el equipo. No olvidemos que la actual base de los Clippers fue compañero de TheMarcus en equipos como Sacramento Kings o Pelicans. Así que es algo que podría reforzar, esta amistad podría reforzar la llegada de Cousins a los Clippers. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme. ¿Qué os parece este posible fichaje del equipo californiano? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Optaríais por otra opción? Ponérmelo todito por aquí. Y ya sabéis, si queréis ese vídeo dedicado a los verdes, a Boston Celtics, que son los grandes perjudicados. Si TheMarcus se va a Los Ángeles, 300 likes y lo hacemos. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. ¡Suscríbete al canal!